El convenio tiene como objetivo favorecer el intercambio pedagógico de docentes y estudiantes y administrativos de ambas instituciones y a su vez promover la investigación colaborativa entre académicos, la internalización y pasantías. Ya vamos a ofrecer la doble titulación a partir del próximo año. El costo va a ser de 95 dólares mensuales y vamos a darle la oportunidad al estudiante que haga la clase ya sea en el aula o también presencial digitalmente, que se puedan conectar desde su casa o de su oficina. Y la maestría también ya la vamos a iniciar el próximo año. Esa maestría tiene varios diplomados que la constituyen, comenzando con uno de formulación de proyectos, luego viene toda la parte de evaluación financiera y económica y luego la parte de gestión de proyectos. El convenio apunta a fortalecer la Facultad de Ciencias Empresariales y sus carreras de Administración de Empresas, Mercadeo y Contabilidad a través de la doble titulación para los graduados en esta área. Tres carreras que tienen gran demanda en Nicaragua y son muy buscadas por los estudiantes nicaragüenses y también tienen una gran empleabilidad en las diferentes empresas. Además de eso, hicimos un convenio para implementar una maestría en evaluación y formulación y gestión de proyectos. Lo interesante de este convenio es que vamos a tener profesionales catedráticos mexicanos que van a ser parte del claustro que van a impartir las diferentes asignaturas en Nicaragua. Nosotros hemos invertido en tecnología de punta en todas nuestras aulas con cámaras de alta definición, televisores, micrófonos profesionales, para que la experiencia del estudiante que esté presencial, ya sea online, sea óptima. Entonces los profesores van a estar impartiendo las clases desde México, pero con un sonido y una imagen perfecta, lo cual hace que el estudiante sienta una interacción directa con el profesor y también una interacción con los estudiantes. Noticias 12, Darlen Tellez.